Granada Abierta Granada Abierta empieza a reivindicar la figura de Mariana de Pineda y desde entonces, año tras año, venimos pidiendo a los distintos ayuntamientos que el 26 de mayo, día de nuestra Mariana, vuelva a ser declarado fiesta local en reconocimiento a nuestra granadina más ilustre. Mariana de Pineda nació el 1 de septiembre de 1804 y fue ejecutada a Garrotevil el 26 de mayo de 1831 por orden del rey despota Fernando VII cuando sólo contaba con 26 años de edad. Según su biógrafa Antonina Rodrigo, su ejecución no sólo pretendía acabar con la revolución liberal sino dar un escarmiento a las mujeres que pretendiesen participar en la vida política y social en una época de tiranía absolutista donde las mujeres estaban confinadas en sus casas bajo la tutela de sus maridos. Por eso, Mariana es mucho más que la heroína de la libertad y se ha convertido en un símbolo de la lucha por la igualdad y la liberación de la mujer. Mariana de Pineda está reconocida internacionalmente y la Unión Europea, en el año 2003, le puso su nombre a la entrada principal del Parlamento de Estrasburgo. Por eso, resulta todavía más vergonzoso que Granada, su ciudad natal, no le rinda el homenaje que ella merece y que no le sea devuelta a la ciudadanía la fiesta popular que se venía celebrando en su nombre desde 1836. Fue la dictadura franquista, en 1936, quien abolió la fiesta de la Mariana. Festejo muy arraigado en nuestra ciudad, ya que se llevaba celebrando desde hacía 100 años. Y de esa manera, la dictadura intentó borrar su memoria y todo lo que ella representaba, pero no lo consiguieron. Mariana ya estaba rayada en el sentir popular y los poemas y romances que se le escribieron seguían boca del pueblo llano. Hasta Federico Lorca, nuestro proeta y dramaturgo más universal, quedó fascinado y en 1925 escribió una obra de teatro basada en la vida de nuestra heroína. Mariana forma parte de la tradición progresista y democrática de nuestra ciudad y se merece tener una fiesta popular y laica capaz de reunir a toda la ciudadanía en torno a su figura, sea cual sea su clase, su identidad sexual, población o creencia, impulsándose así una mayor y mejor convivencia. Como ya he comentado anteriormente, Granada Abierta lleva más de 20 años reivindicando a los distintos ayuntamientos de nuestra ciudad que se restablezca la legalidad democrática que nos quitó la dictadura y que devuelva a nuestra heroína el reconocimiento que tenía antaño. Es por eso que no nos damos por vencidos y decimos alto y claro que gobierne quien gobierne, seguiremos reivindicando el 26 de mayo, día de Mariana, como fiesta local. Ojalá ese día llegue pronto y todas las granadinas y granadinos podamos salir a la calle a celebrar la gran fiesta de la igualdad. Gracias.